Bueno, mi nombre es Sinti Chávez, soy miembro de Drift Trikes El Salvador, tenemos un equipo de triciclos de derrape. Bueno, el Drift Trikes es un deporte de mucha adrenalina, extremo, lo que significa en español son triciclos de derrape. El deporte empezó en Nueva Zelanda y se expandió por el mundo a través del fenómeno YouTube, entonces ahora en casi todos los países del mundo hay presencia de Drift Trikes. Nosotros empezamos acá en el país hace tres años. Nosotros tratamos de salir cada 15 días. Entonces, es un deporte, como pueden ver, son triciclos que tienen PVC, tuberías de PVC en las llantas traseras, lo que sirve para que no tengan tracción con el asfalto. Entonces, podamos hacer los giros y los derrapes y vamos a excesivas velocidades. Entonces, es un deporte extremo. ¡Vamos! ¡Ey yo puta! ¡Yo llegué a la piel! ¡Ahí viene! ¿Ves? ¡Huezo! Bueno, voy a terminar con el hueso ahí. La verdad que como es un deporte nuevo, da mucho a la creatividad de las personas, del que lo practica, ¿verdad? Desde hacer su triciclo, hasta personalizarlo con lo que quiera. Ustedes van a ver triciclos de colores, triciclos con llantas pequeñas, grandes, triciclos con PVC más largo. O sea, la creatividad no tiene límites en este deporte. A ver triciclos de oro... ¡Yenas también! ¡Ey yo tus Bienvenidos al hueso! ¡Yau!